que hizo la oración de fe, aceptó a Jesús como Señor y Salvador, así es que entonces es nuestro hermano en la fe. Déselo fuerte hermano, al Señor, amén. Aleluya, gloria a Dios. Bienvenido hermano, a la familia del Señor, aleluya, gloria a Dios, amén. Vamos a iniciar este servicio hermanos, los que nos van a ver por estos medios los bendecimos y siempre deseando, anhelando que la palabra poderosa del Señor dada por nuestro pastor sea de mucha bendición para sus vidas, amén. Nosotros, amados hermanos, estamos bendecidos porque el apóstol Pedro dice que nosotros somos real sacerdocio y dice que Dios nos ha levantado como un reino de reyes y sacerdotes, amén. Somos sacerdotes del Dios Altísimo, hermanos. Es una bendición tremendamente grande de que Dios le haya placido ponernos como sacerdotes y un sacerdote, hermano, en el Antiguo Testamento era el que ministraba la presencia de Dios en el templo. Es algo hermoso y sabemos, amados hermanos, que en 2 Samuel capítulo 6, vaya conmigo, hermano, dice 2 Samuel capítulo 6 y su versículo 6, ahí estaba un hombre, hermano, que tremendo, hermano, un hombre que quiso sostener el arca porque dice que los bueyes tropezaron y el arca casi se caía. Pareciera, hermano, ilógico, pareciera injusto de que Dios le hubiera quitado la vida a este hombre si este hombre lo que trató de hacer es evitar que el arca cayera, ¿verdad? Y al ojo humano, hermano, pareciera, repito, ilógico, injusto, pero ¿sabe por qué, amado hermano, Dios lo mató? Porque este hombre no era sacerdote, no era levita. Y según la palabra de Dios, hermano, eso lo encontramos en crónicas, los únicos que podían transportar el arca eran los levitas y los sacerdotes, de ahí para allá nadie más. Este hombre, su intención fue buena, pero lamentablemente no estaba escogido por Dios para ejercer esa posición o ese cargo y dice el versículo 6, dice Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaron. El 7, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió. Ahí, Dios, por su atrevimiento y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. ¡Qué tremendo, hermano! Ahí dice que cayó muerto este hombre por querer sostener el arca. Entonces, hermano, repito, nosotros estamos bendecidos porque podemos ministrar la presencia de Dios, porque somos sacerdotes del Dios Altísimo. Y dice, hermano, Primera Crónicas 15, vamos a ver el 2, dice Entonces, dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha escogido Jehová para que lleven el arca de Dios y le sirvan perpetuamente. Que Dios ya había elegido. Los levitas eran los descendientes del levit y esos eran encargados, hermano, para ese trabajo. Y vemos el 15, el versículo 15, dice Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Entonces, el arca, hermano, tenía dos barras, una de este lado, la otra por este lado, izquierdo y derecho, enfrente eran dos levitas o sacerdotes y atrás otros dos y enfrente eran otros dos y más al frente un sacerdote con el sofá. Eran los que tenían esa orden, ese mandato de transportar el arca, la presencia de Dios. Yo no sé qué le pasó a David, que quiso, hermano, transportar el arca con bueyes y en carro nuevo y no era así la cosa. Ahí David se equivocó, hermano, o quizás David quiso impresionar al pueblo llevando el arca de Dios en carro nuevo y cargado sobre bueyes, pero no era así, no era así el asunto, Dios no lo había ordenado así. Amén. Póngase sobre sus pies, hermano, para orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú, Señor, eres bueno, porque tú eres fiel, Señor, porque tú, Señor, te mantienes siempre fiel, Señor. Gracias por eso, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, gracias, Señor, por habernos escogido, por habernos elegidos como tu sacerdote, Señor, donde podemos tocar tu presencia, donde podemos experimentar tu presencia, donde podemos sentir tu presencia, Señor, y ahora tu presencia no nos mata, sino que nos da vida, nos da fortaleza, nos restaura, Señor. Tu presencia, Señor, amado, es linda, es preciosa, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por esa bendición, Señor, amado. Gracias por habernos bendecido, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Bendito eres, Dios. Sólo tú eres digno, Señor, de ser adorado, exaltado, Señor. Sólo tú eres merecedor, Señor, de que toda la tierra clame, alabe, adore tu nombre, Sólo tú eres digno de que toda rodilla se doble ante tu presencia, Señor. Sólo tú eres digno, Señor, de que toda lengua confiese que tú eres Dios, Señor. Gracias por eso, Padre. En el nombre de Jesús te bendecimos, Señor. Te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendecimos a todos nuestros hermanos aquí presentes, Padre. Los bendecimos los que vienen en camino, Señor. Los que están aún en casa, los bendecimos, Señor. Aquellos que están quizás contemplando el no venir, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que tú, Señor amado, en el nombre de Jesús les hables, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, los motives a que vengan, Señor amado, aquí a alabarte, a bendecirte, a exaltarte, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Prepara, Señor, a los que vas a traer, Padre. Creemos que tú vas a traer pueblo a este lugar, Padre. Vete preparándolos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Y prepáranos también a nosotros, Señor, para llevar tu palabra, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor. Para tirar la red, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor. Revelanos, Padre. ¿Dónde están los necesitados? ¿Dónde están los sedientos? ¿Dónde están aquellos que están anhelando, Señor? El consejo de tu palabra, Señor amado. Llévanos, envíanos, Padre. Revelanos a aquellos macedonios, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Dios, todopoderoso, Señor. Alabe a su Dios, iglesia. Alabemos a Dios. Alabemos. El Señor quiere escucharnos. Él está aquí. Él está aquí. En el nombre de Jesús, Señor. Declaramos, Señor, victoria, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. En aquellos que están encarcelados, Señor. Señor, espiritualmente. En el nombre de Jesús, Señor. Se abren las puertas, Señor. En el nombre de Jesús. Se rompen cadenas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Aquellos ojos cerrados, Señor. Se abren en el nombre de Jesús. Aquellos que tienen el velo, Señor. Se ha quitado el velo, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Porque tu palabra dice, Señor. Que el Dios de este mundo. Ha cegado el entendimiento. Para que no le resplandezca la luz del Evangelio, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Pero ahorita aclamamos, Señor. En el nombre de Jesús. Y reprendemos todo espíritu inmundo. En el nombre de Jesús. Que tiene cegada la humanidad. En el nombre de Jesús de Nazaret. Fuera, fuera. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. El sábado va a haber evangelismo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Se rompe todo obstáculo. Se rompe toda cadena. Se rompe todo lazo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Todo espíritu inmundo de idolatría se ata. En el nombre de Jesús. Y se echa afuera. Todo espíritu de religiosidad. Fuera. En el nombre de Jesús. Todo espíritu de sordera. Fuera. En el nombre de Jesús. Todo espíritu de ceguera. Fuera. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Tú dijiste Señor. Que Tú has traído libertad. A los cautivos Padre. En el nombre de Jesús. A eso viniste Señor. A eso vino el Hijo de Dios. A deshacer toda obra del enemigo. A deshacer las obras del enemigo. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Declaramos libertad. Declaramos libertad. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Declaramos salvación Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Ten misericordia Dios. Ten misericordia Padre. En el nombre de Jesús Señor. Oh bendito Dios. Así como lo hiciste con cada uno de nosotros. Señor amado. Ten misericordia. Ten misericordia. Oh si Señor. Dales vida. Vida espiritual Padre. En el nombre de Jesús. Vida espiritual Padre. En el nombre de Jesús. Tú dijiste es el que esté muerto. Aunque el que crea en miedo que esté muerto vivirá. Oh si Aleluya. Aleluya bendito Dios. Que se abra los oídos. Que se abra los oídos. Para que sea escuchada tu palabra Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús Señor. Te bendecimos. Te damos toda la gloria. Y toda la honra Señor. Así es. Bendito Santo. Bendito Hijo de Dios. Gracias Padre. Gracias Hijo. Y gracias Espíritu Santo. Aleluya. Jesús. Jesuit 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 Jes De Jerusalén Soy tu novia apasionada Esperando para danzar Ven, ven saltando entre los montes Te quiero, salve Soy, soy tu novia apasionada Esperando para danzar Jeshua 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 Ven, ven saltando entre los montes De Jerusalén Soy tu novia apasionada Esperando para danzar Ven, ven saltando entre los montes De Jerusalén Soy, soy tu novia apasionada Esperando para danzar Jeshua 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 Vem, ven saltando entre los montes El monte de Jerusalén Soy, soy tu gloria apasionada Esperando para alzar Y a su nombre Su palabra nos dice Que si tú y yo tuviéramos fe como un grano de mostaza ¿Tú tienes fe hermano? Que todo lo que tú declares Si tuvieras fe como un grano de mostaza El Señor lo haría, amén Si tuvieras fe Como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un grano de mostaza ¿Quién lo dice? Eso lo dice el Señor Tú le dirías A la montaña Muévete Muévete Y tú le dirías Sí, muévete Y tú le dirías Y tú le dirías A la montaña A la montaña Muévete Y tú le dirías Y tú le dirías Muévete Y tú le dirías A la montaña Y muévete Esa montaña Si esa montaña Se moverá Se moverá Esa montaña Se moverá Se moverá Se moverá Esa montaña Se moverá Se moverá Se moverá Si tuvieras fe como un grano de mostaza Y eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete, tú le dirías, a la montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá, se moverá, se moverá, se moverá, esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Y a su nombre, ¿cuántos declaran que tienen fe? Lo puedes gritar, si tuvieras fe, eso lo dice el Señor, si tuvieras fe, un grano de mostaza, y eso lo dice el Señor, tú le dirías, a la montaña, muévete, muévete, tú le dirías, a la montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá, se moverá, se moverá, ese problema se moverá, se moverá, se moverá, se moverá, se moverá, se moverá, se moverá. Tuvieras fe, un grano de mostaza, y eso lo dice el Señor, tú le dirías, a la montaña, muévete, muévete, tú le dirías, a la montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá, se moverá. ¿Cuántos puedes y levántate, Señor? Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, atrevado con poder. Más los justos se alegrarán, y cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, atrevado con poder. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, 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 Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, atrevado con poder. Más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se alegrarán, cantarán con regocijo. Y a su nombre, y quien vive. Exaltaré el nombre de Jehová, exaltaré su gloria y majestad. Exaltaré el nombre de Jehová, exaltaré su nombre y majestad. Dios es grande, es temible, Él ha triunfado con todo poder. Dios es grande, es temible, Él ha triunfado con todo poder. Exaltaré el nombre de Jehová, exaltaré su gloria y majestad. Exaltaré el nombre de Jehová, exaltaré su gloria y majestad. Dios es grande, es temible, Él ha triunfado con todo poder. Exaltaré el nombre de Jehová, exaltaré su gloria y majestad. Exaltaré el nombre de Jehová, exaltaré su gloria y majestad. Dios es grande, es temible, Él ha triunfado con todo poder. Dios es grande, es temible, Él ha triunfado con todo poder. La, 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 la. El ha triunfado con todo poder. ¿Y quién vive? Sube, sube, sube nuestra alabanza Con manos extendidas de acción de gracia Con todas mis fuerzas, alegría y danza Dos vueltas en el aire, grito alabanza Sube, sube, sube nuestra alabanza Con manos extendidas de acción de gracia Con todas mis fuerzas, alegría y danza Dos vueltas en el aire, grito alabanza Tabernáculo caído de David Hoy en día levantamos Para que los hombres busquen al Señor Un lugar de danza y alabanza extravagante Sube, sube, sube nuestra alabanza Con manos extendidas de acción de gracia Con todas mis fuerzas, alegría y danza Dos vueltas en el aire, grito alabanza Sube, sube, sube nuestra alabanza Con manos extendidas de acción de gracia Con todas mis fuerzas, alegría y danza Dos vueltas en el aire, grito alabanza Tabernáculo caído de David Hoy en día levantamos Para que los hombres busquen al Señor Un lugar de danza y alabanza extravagante Sube, sube, sube nuestra alabanza Con manos extendidas de acción de gracia Con todas mis fuerzas, alegría y danza Dos vueltas en el aire, grito alabanza Sube, sube, sube nuestra alabanza Con manos extendidas de acción de gracia Con todas mis fuerzas, alegría y danza Dos vueltas en el aire, grito alabanza Y quien vive en su iglesia Montesión, Montedios, Montedealabaza Montesión, Montedios, Montedealabaza Cantaré, danzaré, el arca en el pacto Conmigo está, cantaré, danzaré El arca en el pacto Conmigo está Hoy es un día de alabanza en Israel Que su nombre nos ha dado a conocer Hoy es un día de alabanza en Israel Porque su nombre nos ha dado a conocer Aleluya Aleluya Ante él yo danzaré Montesión, Montedios, Montedealabaza Montesión, Montedios, Montedealabaza Cantaré, danzaré, el arca en el pacto Conmigo está Hoy es un día de alabanza en Israel Hoy es un día de alabanza en Israel Hoy es un día de alabanza en Israel Que su nombre nos ha dado a conocer Aleluya Al Señor exaltaré Al Señor exaltaré En el tabernáculo de David Dios es un día de alabanza en Israel En alegre lanzas cantaré En el tabernáculo de David Dios es un día de alabanza en Israel En el tabernáculo de David Dios es un día de alabanza en Israel De atrás de las ovejas te llame Tú eres un día de alabanza en Israel Y esta es mi promesa Que uno de tus hijos trono para siempre me daré Detrás de las ovejas te llamé, tú eres una lámpara y traer Y esta es tu promesa que uno de tus hijos trono para siempre le daré En el tabernáculo de David, yo sé que se ha exaltado aquí En el tabernáculo de David, yo sé que se ha exaltado aquí Y el tabernáculo de David, yo sé que se ha exaltado aquí Y yo confiaré Jehová es mi ciudad amurallada Y debajo de sus alas seguro yo estaré Y aunque caigan a tu lado a mí, y en mí la tuviestra Hasta aquí dice Jehová, no llegará Y aunque caigan a tu lado a mí, y en mí la tuviestra Hasta aquí dice Jehová, no llegará Y aunque caigan a tu lado a mí, y en mí la tuviestra Hasta aquí dice Jehová, no llegará Y aunque caigan a tu lado a mí, y en mí la tuviestra Hasta aquí dice Jehová, no llegará Y aunque caigan a tu lado a mí, y en mí la tuviestra Y en mí la tuviestra, hasta aquí dice Jehová, no llegará Y en mí, y en mí la tuviestra 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 Que dé su Creatividad Aunque caigan miles Pero el Señor ha declarado Que hasta aquí No llegarán delante de ti Porque Él está de tu lado Él está de mi lado Por ello venimos a rendirnos Delante de su presencia En adoración ante Él Por eso levantamos nuestras manos Por eso le creemos a Él Quiero levantar a ti Mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Llenas de tu hogar Con tu presencia Y al descender tu poder A los que estamos aquí Creo en ti Creo en ti Jesús Lo que harás en ti Creo en ti Creo en ti Jesús Lo que harás en ti Sí en mí En mi Señor Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Recibe toda la honra Maravilloso Jesús Maravilloso Jesús Milagroso Señor Llenas de tu hogar Llenas de tu hogar Llenas de tu hogar Llenas de tu hogar Con tu presencia Lo que harás en ti Sí, en mí, en mi, Lord Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria Precioso Hijo de Dios Tu presencia está en este lugar, Señor Recibe la alabanza, recibe la adoración a ti, Señor Ve lo que estás haciendo nosotros, Señor, aquí estamos Queremos adorarte, Señor, queremos exaltarte En mí, Jesús Lo que harás en mí Creo en ti, Jesús Lo que harás en mí Sí, en mí En mí, Señor Lo que harás en mí Rey de gloria Yo me rindo Rey del cielo Levanto a ti, mi voz Que mi adoración sea grande a mí Él es mi deseo Mi deseo Es adorarte Mi anhelo es tocar tu corazón Que mi adoración sea grande a ti No hay nadie No hay nadie como tú No hay nadie como tú Dile que no hay nadie como tú No hay nadie como tú Dile que no hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor Grite reyes, Señor de señores Exaltado sea el sol Mientras me acerco Mientras me acerco Mientras me acerco A tu tronco, glorificate, 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 glorificate. Rey de reyes, Señor de señores, salvador de Dios, mientras me accedo a tu tronco. Rey de reyes, Señor de señores, exaltado serás tú. Y mientras me acerco a tu tronco, Rey de reyes, Señor de señores. Exaltado serás tú. Mientras me acerco a tu tronco. Rey de reyes, Señor de señores. Exaltado serás tú. Mientras me acerco a tu tronco. Rey de reyes, Señor de señores. Exaltado serás tú. Mientras me acerco a tu tronco. Glorificate, glorificate. Glorificate, glorificate. Glorificate, glorificate. Glorificate, glorificate. Glorificate, glorificate. Glorificate, glorificate. Mi amado es lo más leo en fe Millaré, en millaré Mi amado es lo más leo en fe Millaré, en millaré Jesucristo 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 Mi amado es lo más leo en fe Millaré, en millaré Mi amado es lo más leo en fe Millaré, en millaré Mi amado es lo más leo en fe Millaré, en millaré Mi amado es lo más leo en fe Millaré, en millaré Mi amado es lo más leo en fe Millaré, en millaré Mi amado es lo más leo en fe Millaré, en millaré Jesucristo 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 Te adoramos Señor, Jesús, Jesús, precioso Jesús, el cual hombre trae sanidad en nombre de Jesús, trae liberación. Trae restauración. Mi Espíritu te anhela y busca la oportunidad de estar contigo a solas en la intimidad. Mi Espíritu te anhela y busca la oportunidad. De estar contigo a solas en la intimidad. Adorar tu santo nombre. Exaltar tu santidad. Contemplar tu hermosura por toda la eternidad. Espíritu te anhela y busca la oportunidad de estar contigo a solas en la intimidad. Espíritu de Dios, muérete en mí. Derrámale tu aceite sobre mí. Espíritu de Dios, muérete en mí. Derrámale tu aceite sobre mí. Espíritu de Dios, muérete en mí. Y haz tu nombre nuevo. Hazme un adorador. Espíritu de Dios, muérete en mí. 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 Derrámale tu aceite sobre mí. Espíritu de Dios, muérete en 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 mí. Hazme un hombre nuevo, hazme un adorador. Y Espíritu de Dios, muévete en mí, derrámale tu aceite sobre mí, hazme un hombre nuevo, hazme un adorador. Me gustaría levantar tu voz y decirte, Espíritu de Dios, muévete en mí, derrámale tu aceite sobre mí, Hazme un hombre nuevo, hazme un adorador. Espíritu de Dios, muévete en mí, derrame tu aceite sobre mí, hazme un adorador. Espíritu de Dios, muévete en mí, derrame tu aceite sobre mí, hazme un hombre nuevo, hazme un adorador. Espíritu de Dios, muévete en mí, derrame tu aceite sobre mí, hazme un adorador. Espíritu de Dios, muévete en mí, derrame tu aceite sobre mí, hazme un adorador. Dios es bueno hermano Dios es bueno Dios es fiel Dios es misericordia te alabamos oh Dios te bendecimos gracias oh Señor por ser como eres gracias Señor porque tú no nos pagas conforme a nuestra maldad gracias Señor porque tú no eres como es el hombre tú eres amor tú eres misericordia tú eres bondadoso gracias gracias por haber puesto tus ojos en nuestras vidas cuando mi destino Señor era el lago de fuego tú lo cambiaste a una vida eterna habitar en tu presencia Señor te bendecimos Señor y te damos toda gloria ayúdanos Señor ayúdanos ayúdanos a que podamos ser adoradores porque adoradores son los que tú buscas Señor ayúdanos Dios adorarte en espíritu y en verdad ayúdanos a que nuestro corazón en nuestro corazón no haya adoración estemos en donde estemos Señor ayúdanos ayúdanos Señor a ser transparentes Dios genuinos hijos tuyos que podamos reflejar tu luz en nuestro rostro que podamos ser lumbreras antorchas encendidas que podamos Señor manifestar de tu presencia que podamos Señor hablar tu palabra con unción con la unción de tu espíritu Señor ayúdanos a que tu palabra no solo sea letra Señor ayúdanos que sea palabra poderosa y ungida con tu espíritu Santo así Señor los demonios van a tener que huir Señor con la unción de tu espíritu las cadenas se van a romper los mudos van a hablar los ciegos van a ver los sordos van a oír los inconversos se van a convertir danos esa unción Señor de tu espíritu Santo danos esa unción y ayúdanos a guardarnos en santidad Señor a consagrarnos ayúdanos ayúdanos por favor ayúdanos te necesitamos Señor en el nombre de Jesús Señor gracias gracias Dios todopoderoso aleluya gloria a Dios gloria a ser Señor Dios es bueno hermanos y para siempre su bendita misericordia aleluya bendito santo gracias una de mis peticiones amado hermano es de muchas de muchas peticiones pero una de ellas es yo quiero ver la gloria de Dios yo quiero hermanos ser un instrumento de Dios quiero portar su presencia quiero llevar la unción del Espíritu Santo y no el Señor quiere hermanos quiere manifestar su gloria quiere levantar hombres como en como en aquella época la era del Padre quiere levantar hombres ungidos y nosotros podemos ser uno de ellos solo hay que buscarlo y hay que consagrarnos para Él y Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer amén si va conmigo hermanos por favor Lucas capítulo 11 y su versículo 43 ahí podemos ver amado hermano los hay de Jesús son como ocho o diez hay de Jesús pero no voy a hablar de los hay de Jesús porque entonces tendríamos que irnos a Apocalipsis también pero mire lo que dice en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo nomás voy a ir nombrando poco de los hay de Jesús hay de vosotros fariseos que amáis las primeras sillas en las sinagogas 46 hay de vosotros también doctores de la ley que abrumáis a los hombres con cargas pesadas hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas y dice el 52 hay de vosotros doctores de la ley que habéis quitado la llave de la ciencia vosotros mismos no entra no entra estéis y a los que entraban se los impedías y pero me quiero enfocar en el 42 mire que bonito versículo hay de vosotros fariseos que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza más la justicia y el amor de Dios pasas por alto esto os era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro que lindo hermano estos hombres hermanos diezmaban de la menta de la ruda de toda hortaliza y estaba bien lo que hacían diezmaban era bueno pero estaban hermano olvidando algo que era muy importante la justicia o sea no eran justos no hacían justicia y eso hermano les 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 perjudicó bastante el amor y la justicia no amaban no eran justos no hacían justicia cuántas veces amado hermano quizás yo este he ofrendado y esa ofrenda no no ha sido aceptada por Dios por por algo que yo haya hecho por algo que yo haya hablado o por alguna injusticia que yo haya cometido yo ofrendé yo diezmé pero hermano esa ofrenda Dios no la recibió Dios no la recibió entonces lo importante hermano es que Dios la reciba se acuerda que Jesús dijo también dijo vení y deja tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano para que esa ofrenda se acepta por mí entonces si yo tengo algo con un hermano si mi corazón está dañado si yo en mi corazón tengo algo con alguien esa ofrenda que yo doy no la no la acepta Dios si no hago lo que él dice ve y reconcíliate te da las paces arregla la situación no puedes vivir con una situación así en tu corazón con tu hermano acuérdese que la ofrenda de Abel no fue acepta perdón Caín y la de Abel fue acepta entonces hay ofrendas que Dios no acepta todo lo importante amado hermano es es como ofrendamos cómo está el corazón cómo con qué actitud vemos la viuda lo que le impresionó a Jesús de la viuda hermano no fue no fue la cantidad hermano no fue lo que dio todo lo que tenía sino la actitud de esa viuda esa mujer hay muchos puntos amado hermano que 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 debemos de saber y no sólo de saber sino ponerlo en práctica podríamos hablar mucho de eso de la ofrenda de la importancia de la ofrenda de los beneficios de la ofrenda cómo Dios puede aceptarle cómo Dios no puede aceptarla es bueno es bueno ofrendar es bueno hermano pues aquí está diciendo hay de vosotros fariseos que diezmáis diezmán la menta está bien diezmán de la ruda está bien diezmán de toda la hortaliza amén está bien pero lo que les estorbaba más la justicia y el amor de Dios pasan por alto ahí es donde eran amén ok hermano pónganse sobre sus pies un minuto más para orar y bendecir los diezmos y las ofrendas Padre bueno en el nombre de Jesús Señor te damos gracias por tu gracia por tu bendita misericordia Señor en el nombre de Jesús ahora nos unimos para bendecir Señor los diezmos bendecimos las ofrendas bendecimos a mis hermanos mis hermanas Señor amado aquel que quiere dar que tiene buena intención buen anhelo deseo de dar de poder participar de poner su ofrenda Señor en el folí pero quizás no tiene los recursos quizás no tiene un empleo Padre mío en el nombre de Jesús te pido que tú abra las puertas las fuentes del cielo las fuentes de la tierra en dirección de su hogar de su vida y así él pueda participar o ella pueda participar el darte Padre bendice Señor amado bendice porque tú nos has bendecido dice tu palabra Señor en el nombre de Jesús de Nazaret gracias Padre bendito gracias amén y amén gloria a Dios pasen pueden pasar mis hermanos aleluya si tuvieras fe como el grano de mostaza eso lo dice el Señor si tuvieras fe como el grano de mostaza eso lo dice el Señor tú le dirías a la montaña muévete muévete tú le dirías a la montaña muévete 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 si tuvieras fe como el grano de mostaza eso lo dice el Señor si tuvieras fe como el grano de mostaza eso lo dice el Señor tú le dirías a la montaña muévete muévete tú le dirías a la montaña muévete y muévete esa montaña se moverá 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 si tuvieras fe un grano de mostaza eso lo dice el Señor si tuvieras fe un grano de mostaza y eso lo dice el Señor tú le dirías a la montaña muévete muévete tú le dirías a la montaña muévete muévete la montaña se moverá se moverá se moverá la montaña se moverá se moverá se moverá se moverá se moverá se moverá aleluya dele fuerte el aplauso al que vive al que reina y al que está hoy aquí sea usted bienvenido mis hermanos a la casa del Señor gracias hermanos de la alabanza gracias por esas alabanzas tan hermosas que nos hacen llegar al lugar santísimo para poder ser comunicados con aquel que nos dio la vida sea usted bienvenido y también aquellos que nos visitan aquellos que también nos están viendo por las redes sociales Dios los bendiga y procuren de poder de poder intercambiar este programa porque este es el medio hermano en el que se hace evangelismo en estos últimos tiempos aunque también hay que ir a hacer evangelismo hermano no solo por las redes sino que también persona a persona y eso Dios nos está llevando así que quisiera sin más preámbulo poder orar por el pueblo por cada uno de ustedes porque sé que nosotros en todos nosotros hay necesidades verdad no digo que solo ustedes sino que también yo necesito que el Señor me hable que el Señor me restaure que el Señor haga todo entonces usted no está restaurado todavía ahí vamos en el camino todos aquí vamos caminando y todos vamos en el mismo camino y es donde el Señor lo que quiere es restaurar las familias no solo restaurar las familias sino a nosotros como padres también a nosotros como esposos así que déjeme orar también por ustedes Padre en el nombre de Jesús hoy venimos delante de ti con un corazón contrito y humillado reconociendo Señor que somos inmerecedores de muchas cosas sabemos que somos pecadores pero también sabemos que solo a tus pies podemos ser restaurados Señor podemos ser edificados Padre bendito enseñados Señor y también restaurados en nuestros hogares Padre sanados de tu enfermedad también Señor en el nombre de Jesús yo te pido por las familias aquí representadas por aquellos hogares que han estado Señor en trámites tal vez de divorcio Padre aquellos que tal vez han tenido problemas en sus hogares aquellos que tal vez han estado escasos que no tienen un trabajo proveeles uno Señor tal vez aquellos que están pasando enfermedades aquellos que están prisioneros Señor tal vez no en una cárcel Señor sino que en cárceles espirituales Padre porque muchas veces Señor sabemos que no somos del agrado del mundo Padre pero sabemos que tú en tu misericordia eres el que sanas que transformas y el que liberas en el nombre de Jesús te pido por aquellos que están en las calles hospitales cárceles casas de restauración hasta en la propia migración Señor también te pido por la palabra Padre que sea una palabra de edificación de sanidad y de restauración así también como para tu pueblo como para mi vida Señor en el nombre de Jesús te pido por aquellos que están recuperándose por las familias que también están en recuperación aquellas que están enfermas aquellos que están ahí por medio de la televisión viendo si han estado enfermos te pido también por la familia pastoral Señor el familiar Pastor Álvaro Ponce Padre bendito ahí donde están Señor que sea rápida la recuperación de cada uno de ellos y sabemos Padre Celestial que tú lo que comienzas lo terminas y lo perfeccionas Padre en el nombre de tu Hijo Amado Jesucristo le damos gracias Padre gracias Hijo y gracias Espíritu Santo Amén y Amén Gloria a Dios más o menos se mira los que se vuelven o los que claudican esa palabra de claudicar no porque sea la hermana Claudia sino que claudicar significa hermano alguien que no aguanta presión alguien que la tentación le gana que el pecado lo envuelve entonces hermano veo yo que el Señor nos ha dado a nosotros un espíritu de cobardía sino de amor de fuerza de amor y de dominio propio entonces Dios en su misericordia hoy nos quiere hablar que hay algunos que se vuelven hermano que se vuelven como como muchas veces nosotros tal vez hemos hemos pensado en nuestra mente porque si yo solo lo he pensado tal vez usted ya no pero hemos pensado decir ay aquellos tiempos estaban buenos porque ahora pues pero muchas veces nos volvemos a pensar lo pasado y lo que el Señor quiere es que olvidemos nuestro pasado porque nuestro pasado lo que nos trae muchas veces es orgullo porque nos decían nos decían los Kung Fu que eran los los meros meros o los carita que tenían los novias por donde quiera pero más sin embargo también hay cosas que nos dejan clavado y como le dije a Dios penetrado en nuestros corazones de cosas que nos hicieron y que son dolorosas en nuestras vidas o sea hay momentos que usted se vuelve a su pasado a su niñez porque se recuerda a una niñez tan pura tan hermosa tan bella o entre veces en medio de sus niñez también hubo hubo errores o le cometieron errores o hicieron cosas con nosotros pero Dios en su misericordia lo que quiere es que nosotros ya no volvamos atrás que ya no miremos eso que ese claudicar hermano que en medio de nuestra presión por si usted se ha sentido presionado en medio de su prueba en medio de su caminar en medio de la escasez en medio de su desierto hoy lo que el Señor le quiere decir es que no se vuelva que no se vuelva atrás sino que realmente nosotros no somos de los que claudicamos hermano sino los que vamos como la luz de la aurora en aumento en aumento hasta que el día es perfecto esta palabra claudicar no es muy mencionada muchas veces porque entre veces podemos confundirla con aquella que se llama caudicar algo que se caudica es algo que pierde como se dice que pasa la fecha de vencimiento se caducó pero la claudicar es diferente y eso es lo que quisiera yo enseñar hermanos porque parte de eso muchas veces nosotros somos de estas partes de personas que muchas veces volvemos atrás o nuestros pensamientos piensan que que eran mejor en los tiempos pasados que estos tiempos entonces cuando veo en la Biblia en Hebreos 10 38 dice más el justo vivirá porque por fe y si retrocediera no agradara a mi alma fíjese no agradara a mi alma en el 39 dice pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para preservación del alma o sea que nosotros no somos de los que retrocedemos hermanos pero muchas veces hay situaciones que nos hacen a nosotros el pensar que los días pasados eran mejores que estos tal vez porque en los días pasados estabas en tu juventud estabas en tu fuerte estabas esbelto hermoso pero ahora pasan los años y lo que vemos somos algo panzoncitos entonces eso nos desanima pero más sin embargo Dios lo que quiere es que no nos desanimemos que no nos echemos para atrás que no nos acobardemos que en medio de tu presión como una olla de presión no nos desamparemos porque cuando usted destapa la olla de presión antes de tiempo se quema pero si usted la deja que presione todo lo que quiera y en el momento que ya termina de presionar le salen sus frijolitos como usted los quiera pero si los destapa antes de la presión le tira hasta la puede quemar pero esta palabra en Hebreos 10.38 pero en esta Biblia yo la estaba viendo en la CDG dice Hebreos 10.38 mas mi justo por su fidelidad mire mas el justo no por la fe sino su fidelidad aunque la fe es fiel pero que habla sobre su fidelidad será premiado será recompensado entonces si nosotros somos justos y somos fieles al Señor recibiremos un premio por lo que si claudica mire la palabra claudica Jehová no encontrará delicia en él o sea por si se apartare por si en la presión se regresare y se quemare si en medio de su prueba se desviare no será de agrado no será una delicia delante de Dios entonces hermanos yo me di a la a la como se llama a la búsqueda de esta palabra porque esta palabra me impresionó tanto pero nosotros no permanecemos a los que claudica para destrucción sino de los que se mantienen fieles entonces que es lo que necesitamos nosotros mantenernos fieles no claudicar no en medio de tu desesperación pensando que los tiempos pasados fueron mejores sino que en estos tiempos en medio de tu presión en medio de tu prueba en medio de esa escasez en medio de estas cosas que tú crees que ya no hay nada que el Señor se ha olvidado de ti ahí es donde el Señor quiere que tú te agarres te aferres a Él que seas fiel a Él porque Él te dará el premio y eso nos habla a nosotros como familia porque muchas veces nosotros hermanos nos claudicamos en nuestra familia nos sentimos presionados nos sentimos débiles nos sentimos menospreciados nos sentimos como cualquier cosa pero Dios dice en su palabra que Él no le agrada hermano aquel que claudica aquel que que se da por vencido aquel que la tentación le ganó y ahí se quedó sino que aquel que se levanta y sigue adelante porque Él no nos ha dado un espíritu de cobardía sino de amor de fuerza de amor y de dominio propio entonces necesitamos nosotros como padres hermanos en no claudicar sino ser fieles a Dios para que en la fidelidad Él nos premie mire y ese premio va a ser hermoso porque nos ha premiado con una familia hermosa aunque no dígame porque hermano lo que usted tiene es una familia que Dios le ha dado pero muchas veces como no se vale apostar pero mire digamos yo hay momentos que he querido tirar la toalla hombre porque hay mucha presión pero como Dios no me envió a tirar la toalla sino que a seguir adelante y buscarlo entonces tengo que saber que yo no puedo ser de unos de los que claudican por si usted se ha sentido así con ganas de tirar la toalla y de que se siente presionado que ya no se siente con el mismo amor como al principio cuando estaba con su esposa aunque está con su esposa pero se siente que no es parte de su esposa aunque se siente entre veces presionado y quisiera estallar como la olla de presión espere se fíjate al Señor y Dios lo premiará Dios le dará la bendición que usted necesita espere esperemos que no venga esa desesperación tranquilo Dios va a pasar pero que significa claudicar en la Biblia es acabar por sender una presión mire acabar por ceder a una presión muchas veces cedemos en la presión ay es que siento mucho no Señor mejor quítame esta prueba no, no, no la aguanto Señor no aguanto esta prueba no, no, no si Él te ha dado esa prueba porque sabe que tú puedes entonces muchas veces nosotros queremos tirar la toalla en medio de la prueba pero no hay una prueba mayor a la cual Dios no te ha hecho capacitado para ella porque si a ti te la ha puesto es porque sabe que puedes todo lo puedo en Cristo que me fortalece pero muchas veces claudicamos pensando que Él realmente se ha olvidado de nosotros y sentimos una presión de las deudas de las cosas que debemos de las cosas que nos oprimen de la esposa del esposo de los hijos de las hijas y queremos tirar todo por un lado pero no hermanos sino que en medio de esta de esta prueba Dios quiere que permanezcas fiel Dios lo que quiere es que tú le digas Señor yo no quiero claudicar yo no quiero volver atrás yo quiero seguir adelante siendo fiel a ti Señor si me ha venido ese pensamiento Padre yo te pido que me quites ese pensamiento en medio de su escasez en medio de su desierto en medio de esa tormenta Dios va a hacer algo hermano créamelo aunque así tardare en Él esperamos porque su palabra es fiel y verdadera porque no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta y lo que Él ha prometido para tu vida va a ser un sí y un amén Él no da Él no da un no por hecho sino Él da un sí yo puedo yo lo voy a hacer tú puedes hijo si te escogís porque puedes porque cree usted que cada uno de nosotros tiene diferentes pruebas no todos tenemos la misma prueba a cada uno nos da una prueba que sabe Él que vamos a poder podemos poder pasarla pero muchas veces nos achicopalamos dicen los muchachos perdónen si es mala la palabra o nos nos hacemos para atrás dicen no 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 Señor mira tu siervo Padre por favor quítame eso yo te estoy buscando y quién te dijo a ti que todo iba a ser paz iba a ser quién muchas veces la gente te dice hey a mí de verdad que a mí si unos me dijeron si tú recibes a Cristo mira todos tus problemas se solucionan oh sí olvídate cuando te entregues al Señor mira como ángel vas a aparecer así no hermano es cuando más más problemas ha venido pero por qué porque el Señor lo que quiere es que ese claudicar en nosotros se vaya alejando por si hemos querido tirar en medio de la presión en medio de la tentación lo que Dios quiere es que quitemos eso de nosotros porque Él nos ha llamado a ser hombres fieles y justos mire que lindo dice que nos escogió nos llamó nos justificó y ahora nos quiere glorificar hermano entonces Dios es poderoso en su palabra y lo que Él no quiere que nosotros como padres claudiquemos que como padres tiremos la toalla que como padres nos desesperemos y que termine todo aquí hubo mucho amor pero ya no te quiero no hermano aguante hombre ay usted por qué no vive con mi esposa o usted por qué no vive con mi esposa hermano a cada uno nos han dado diferentes y yo no quisiera estar en el zapato de todos ustedes ni ustedes quisieran estar en mis zapatos por qué les digo eso hermano porque muchas veces nosotros oímos a predicadores que tienen una palabra hermosa hermano a a hombres de Dios y dice uno wow señor yo quiero ese don que ese hombre tiene estás pidiendo algo que te va a costar lágrimas porque no sabes todo lo que le costó a ese varón obtener ese privilegio que Dios le había le está dando hubieron lloros hubieron lágrimas hubieron problemas pero más sin embargo Dios tiene se agrada de aquel que le quiere servir entonces hermano tú no deseas lo que otro tiene sino que Dios lo tuyo te lo tiene a ti no quieras ser como los grandes porque no sabes todo lo que pasó no queramos ser hermano como evangelista hay alguno que era como este Nicky Cruz como como este como se llamaba el puertorriqueño Gigi Ávila chica hermano quien va a aguantar quien va a aguantar a que le maten a su hija que le quiten la cabeza y perdonar al hombre dígame usted a ver si usted aguanta yo sí no pero es porque Dios realmente sabe por eso hermano no desee lo que otro tiene porque no sabe lo que ha pasado no decimos ni la mujer del hermano porque usted no sabe lo que ha pasado el hermano ni sabe lo que ha pasado la hermana entonces Dios sabe sabe lo que le da y le da porque sabe que usted puede y que usted hermano y hermana saben que puede ok estoy deteniendo mucho aquí la fidelidad nos da recompensas entonces necesitamos ser fieles no tenemos que ser no tenemos ser de aquellos que claudican sino de aquellos que no ven para atrás sino que ven hacia adelante como la paloma la paloma dice que es una una que mira dice que nos compara el señor como la paloma porque los ojos dice que son como forma de una paloma porque la paloma le es fiel a un pichón no más y el pichón le es fiel a una sola a una sola palomita entonces son fieles por eso es de que el señor pone a la paloma esos son otros 20 pesos en otra en otra predica pero segunda de Timoteo 1 7 dice porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio entonces si no nos ha dado cobardía sino que nos ha dado poder de amor y de dominio propio entonces quiere decir que si podemos pero muchas veces nos acobardamos muchas veces nos sentimos sin fuerzas muchas veces ya no amamos y muchas veces ya no tenemos dominios con nosotros no coma carne ay y ahí va a comer carne pero gracias a Dios viene hermanos hoy si hoy si pero no para que venga más carne no 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 ya no primeramente Dios ahí me recuerda cuando me mire chequeando comió carne otra vez va a pasar entonces tenemos que tener dominio propio tenemos que tener amor para nuestras esposas y esposas para los esposos que no se desesperen que vean que Dios le ha dado un poder y sabe por qué el aguantar a la persona que tiene es porque los otros 20 pesos imagínense ya su esposo ya le sabe que ronca ya su esposa sabe que ronca ya sabe todo y que venga usted a querer tener a alguien más que va a querer meterse hermano a traerle una forma de vida que ya no es la misma va a ver que que no va a ser igual va a traer otros errores peores pero mientras con el que está que le cuesta que le cuesta pedirle al Señor que le dé esa fuerza para seguir adelante que le cuesta decirle al Señor dame más amor para amar a mi esposa Señor dame más dominio propio Padre no me hagas ser cobarde y querer ya tirarla y cambiarla por dos y a veinticinco no Señor sino que seguir adelante o estás claudicando te estás desesperando ya la presión que está muy alta aunque si tiene presión le tiene que ir al doctor para que le dé una medicina para que se la baje pero mientras cuando estés presionado cuando te sintas que ya no que ya hoy sí me voy no hombre no te vayas quédate hombre que Dios sabe por qué te da por qué te da lo que te ha dado no te lo ha dado solo por querer decir no pero we primera no perdón Isaías 1 4 oh gente pecadora pueblo cargado de la maldad generación de malignos hijos depravados dejaron a Jehová provocaron a ir al santo de Israel se volvieron atrás hablando del pueblo de Dios entonces muchos hermanos han conocido la gloria de Dios pero en medio de su presión de que no hay trabajo de que hay mucha deuda dan por terminado el poder comienzan a claudicar porque no aguantan la presión o porque no aguantamos la presión entonces Dios le dice no hombre yo les daré algo una recompensa solo sean infieles 43 18 no os acordéis de las cosas pasadas ni traigas a memoria las cosas antiguas no hermano estas cosas solo lo que hacen es recordarte y sacarte el trago amargo como dicen algunas canciones y lo que quiere es que tú te vuelvas atrás que comiences a claudicar y que ya no pienses como Dios te ha hecho que pienses en seguir adelante en tener una visión el ser la amada de Dios el poder prosperar en su palabra aunque así venga la presión aunque así venga la tentación tú vas a salir adelante porque eres hijo de Dios y Dios te ha llamado a ser un hombre grande en su nombre él no quiere dejarte afuera sino que él sabe que si él te ha traído a un lugar es porque sabe que puedes pero muchas veces nos abandonamos porque pensamos que hemos perdido todo no has perdido nada lo que Dios está viendo es cuánto realmente tú le amas a aquel que te dio la vida porque a que nosotros tenemos que tener reverencia es aquel que nos ha dado la vida aquel que nos ha perdonado aquel que en medio de las de los problemas nos ha salvado en medio de la lluvia en medio de la tempestad en medio de la cárcel en medio de la muerte Dios nos ha levantado entonces ese Dios es que tú tienes que perseverar no importa tu pasado no importa lo que pasaste no importa lo que te han hecho lo que sabes que tener que en memoria es que hay uno que ha restaurado tu vida y que sigue restaurando tu casa y tu amor Dios va a restaurar tu hogar tarde o temprano solo es que creas que Dios lo puede todo lo puedo en Cristo que me fortalece y él es Dios en Isaías 43 19 dice también hay aquí que yo hago cosas nuevas pronto saldrá la luz no lo conoceréis otra vez abriré el camino en el desierto y ríos en la soledad hermano le dice yo hago cosas nuevas por si has pensado que yo te he dejado o si has pensado que yo no estoy en el asunto hoy te quiero decir que yo hago cosas nuevas que lo que estás pasando es lo que estoy haciendo es que te estoy purificando y purificando a la persona que está a tu lado porque tarde o temprano lo que voy a hacer es que voy a en el desierto voy a abrir ríos de nuevo en tu desierto en tu desesperación en tu claudiquidad Dios va a abrir un río de nuevo no pienses que Dios se ha olvidado de ti Dios va a abrir el río va a abrir un camino por si ya no había camino Dios te va a abrir el camino aleluya hebreos 8 12 dice porque será propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus sinicales mira el Señor porque seré propicio a sus injusticias sé que han sido injustos y nunca más me acordaré yo sé que han sido injustos pero nunca más me recordaré de sus pecados y ni de sus iniquidades porque yo soy Jehová su Dios el cual los escogí el cual les puse nombre mire que lindo Dios nos puso un nombre porque usted no se llama como se llama aquí tú no te llamas Arturo en la tierra te llamarás Arturo pero en el ambiente de Dios tu nombre es otro y solo Dios sabe ok mire en la otra en la Biblia como dice en esta otra pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados mire tiene misericordia el Señor a pensar que somos pecadores hermano somos tercos hermano pero sin embargo es tan terco tan pecadorazo pero aquí está ahí está sentadito es mi niño dice el Señor no me voy a acordar de tus pecados ni de tus iniquidades porque yo soy Jehová tu Dios que Dios es tan lindo hermano Proverbios 30 30 dice el león poderoso entre las fieras que no retrocede ante ninguna presa hermano y dice que nosotros somos caudillos de Jehová somos los leones de Judá hermano que no tenemos que dar ni para agarrar a viada mirar atrás este no el león siempre va hacia adelante no retrocede en ningún momento va directo aunque así se le vengan aunque vengan chacales y vengan lo que venga él no retrocede el pelea con ellos y sigue adelante hasta la muerte porque sabe que Dios está con él así como hay un león rugiente queriendo devorar a las personas también se ha levantado hermano un león de la tribu de Jehová que él no retrocede hacia atrás sino que él sigue adelante sabiendo que lo que él ha comenzado en tu vida lo transformará tarde o temprano él hará cosas hermosas solo que nosotros queramos solo es que tú quieras que no te desesperes Filipenses 313 dice hermano yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa algo olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante quien hablaba aquí quien era que estaba hablando en Filipenses Pablo eso yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado yo Pablo un perito en todo un conocedor un hebreo de hebreos no lo he alcanzado todo pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que quedó atrás y me extiendo ahora hacia adelante entonces lo que necesitamos ya no ver para atrás sino extendernos el predicar la palabra para el ir evangelizar el poder hablar de las almas para que se extienda el evangelio para que seamos fructíferos porque a eso Dios nos ha mandado a ser fructíferos a no quedarnos ahí tirados rascándonos la panza dice prosigo a la meta el premio de supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús mire prosigo a la meta no me acobardo voy a seguir adelante porque me ha encontrado porque usted no lo encontró el Señor él lo encontró a usted y porque sabe que si usted él lo encontró a usted él sabe que vas a llegar a la meta tarde o temprano aunque sea así sacando la lengua así te vas a llegar pero vas a llegar a la meta porque no eres uno que claudica no eres uno que vuelve atrás sino un hombre que van adelante en chance haciéndose grande ensanchándose gracias se me olvida por el inglés se me olvida el español tranquilo americano ensanchándome hacia adelante pero yo veo que me estoy me estoy enchanzando pero para todos los lados aleluya perdone hermanos usted usted solo ríe así un ratito entonces comienzo a predicar entonces en la biblia veo algunos que vieron atrás algunos que vieron atrás y que claudicaron hermano pero no solo ellos claudicaron sino que claudicó su familia toda su casa y encontré algo tal vez que tal vez usted ya lo sabe pero quiero que juntos leamos porque hemos leído y hemos leído mal le digo yo porque yo leía mal pero ahora he pasado toda una semana gracias a la lluvia he estado encerradito ahí y me puse a analizar lo que decía la palabra y no es como nosotros hemos visto se va conmigo o tal vez si ya lo encontró usted gloria a Dios pero para mí es algo nuevo me saqué y dije yo wow que lindo señor gracias porque me abriste mi entendimiento tan pequeño que tenía y ahora lo puedo entender génesis 19 15 vamos conmigo y al amanecer los ángeles apremiaban al otro miren miren por favor no sé como diga en su biblia y al amanecer los ángeles apremiaban al otro lo estaban premiando le estaban dando una oportunidad diciendo levántate oiga bien y lea bien toma a tu mujer y a tus dos hijas que están aquí para que no seáis destruidos en el castigo de la ciudad que dijo que dijeron los ángeles lo habían premiado pero al premiar le dice sal tu esposa y tus dos hijas si o no igual que quien igual que Noé a Noé le dijeron métete alarga tú tu esposa tus hijos y tu nuera así entraron cabal al salir le dice sal tú tu esposa tus hijos y tus nueras y no salieron así salió él sus nueras sus hijos y de último la esposa vamos agarrando ahí tal vez ya lo había leído usted yo soy el que tal vez ahorita me me deslumbre en esto 16 pero como Lot se tardaba los ángeles tomaron su mano la mano de su esposa y la mano de sus dos hijas por cuanto Jehová tuvo compasión de él sacándolo lo pusieron afuera de la ciudad mire estaba viendo que Dios le estaba dando el privilegio le estaba dando una recompensa le estaba premiando a que él pudiera salir su esposa sus dos hijas y él pero al ver que él no salía los ángeles lo tomaron es que tú lo agarras la onda ya es momento vámonos como muchos de nosotros no hombre tranquilo esto va a pasar esto pasa no vámonos es momento que salgas de aquí a tu esposa y a tus hijas y lo sacan para afuera ahí lo sacaron para afuera ahora sigamos leyendo y habiendo llevado afuera le dijeron sálvate a ti mismo no voltees detrás de ti ni te detengas por toda la llanura escapa al monte para que no vayas a perecer le dan el privilegio no vayas a volver atrás ni te detengas escapa al monte para que no vayas a perecer escapa al monte de donde vendrán mi socorro de Jehová de lo alto pero mire lo que hace este hombre le dieron una advertencia y era que no volviera atrás pero que se fuera al monte pero mire después que hace este hombre porque moriría génesis 19 22 dice apresúrate a escapar hacia allá porque nada puede hacer hasta que llegues allí por eso se puso por nombre Soar esa aldea mira hermano dice dice en uno antes en el 20 y el 21 habla de que le dice yo no puedo ir al monte le dice porque el monte no está bien para mí mejor llévame a Soar mándame a Soar y Soar era una aldea pequeña pero era una aldea pequeña que también era de Babilonia o sea que estaba contaminada también él no quiso quedarse en el monte sino le digo mándame a Soar y ahí Soar como es una aldea ahí puedo estar y muchos nos han dicho de que tal vez perdone no lo dice la Biblia pero es un pensamiento de su pastor perdone muchos nos han dicho que las hijas lo que hicieron que primero agarraron el vino y se llevaron y se llevaron el vino así dicen uno si o no porque se da a pensar así pero cuando ahora vengo analizando veo de que él pasa a este lugar que se llama Soar es una aldea entonces al ver la gente de esa aldea que se estaba quemando Babilonia dejaron todo tirado y las hijas ahí agarraron pero no es de que las hijas lo hayan sacado de allá sino lo agarraron del ver que en ese lugar se habían ido todos huyendo y entonces no se quedó ahí sino que se fue a una cueva pero miremos sigamos viendo en el 23 y el sol había salido sobre la tierra cuando que cuando llegó Lot a Soar entonces no quiere decir que Lot comenzó a correr y comenzó a destruirse todo no esperó Dios que estuvieran libres para hacer lo que iba a hacer y destruyó aquellas ciudades y toda la llanura y a todos los habitantes de la región y todo aquello que crecía en la tierra mire ya cuando lo miró en Soar dijo aquí bueno ya está salvo aquel pero él no podía ver para atrás para ver si venía su esposa porque es lo que lo que hizo fue mejor tomar a sus hijas dejó a su esposa y Dios no te ha mandado a que dejes a tu esposa Dios lo que te ha mandado a que estés con ella siempre en las buenas y en las malas por eso lo mismo le pasó en el principio con Adán y Eva porque él no supo estar y hablarle a su esposa cometieron ese pecado hermano de desobediencia y lo sacaron del huerto pero ahora estaban quemando un lugar la tierra porque por la desobediencia del pueblo y este hombre había dejado a su esposa hacia atrás y prefirió a sus hijos entonces yo me imagino perdón no le voy a poner esto pero la esposa de Lot habiendo volteado hacia atrás quedó convertida en una columna de sal ay Señor bendito que Dios me perdone si no es así y que después me coscorroné en los pastores Lot no sabía si su esposa se había convertido en sal si o no porque si él hubiera volteado atrás se hubiera dado cuenta que se convirtió en sal y él también se hubiera convertido en sal entonces déjeme pensar porque puedo pensar viene está aquí en Soar este Soar aquí está Soar y pasa la mujer y volteó para atrás entonces al ver él aquí no estaba viendo para atrás no estaba viendo aquí miró que se convirtió en sal y fue cuando huyó y se fue a meter a la cueva porque como sabía él que se había convertido en sal su mujer tendría que haber volteado a ver que estaba si o no pero no yo creo que en lo escondido que estaba ahí entonces pasó corriendo la mujer y la mujer volteó atrás y la vio y siguió su camino entonces hermano muchas veces nosotros dejamos atrás a nuestras esposas menospreciándolas muchas veces dejamos a una familia que se desorde que haya un desorden cuando nos fijamos más en nuestros hijos que en la persona que está a tu lado la persona que está a tu lado es para toda la vida ay pastor no ya que se lo lleve no tranquila ese va a estar contigo entonces preferimos a nuestros hijos y ya no preferimos a nuestra esposa ya no la valoramos como mujer o viceversa mujeres ya no valorizan a su esposo entonces ellos se quedan ensalados ahí paralizados por qué porque ya no hay nadie que lo valore o viceversa esposo si ya no valoras a tu esposa la estás dejando como estatua de sal la estás menospreciando lo que Dios te ha dado porque la sal que es lo que da la sal hermano sabor por eso el que tiene a su lado es su sabor aunque sea bien amargado que sea triste que sea enojado es el que te da el sabor hermanita hermanito tu esposa tu esposa es el que te da el sabor hay un sabor amargo me da si usted supiera pastor no ya no si usted supiera a mí también pero como es mi sal y es mi sabor gracias por esa sal señor está bien salada pero gracias señor es que es lindo el señor entonces hemos perdido esto hemos perdido el orden aquí vemos de que los ángeles dijeron que saliera él su esposa y sus hijas y perdieron el orden en el caminar hermano sino que él prefirió llevarse a los niños a las niñas en vez de llevarse a su esposa y por eso cometieron un incesto bueno espero que me esté dando a entender hermano necesitamos salir de esa claudicación de esa cosa que nos presiona tus hijos tus hijos te presiona si tus hijos te están presionando no estás haciendo no estás haciendo el orden que Dios te ha dado el orden es de que se sujeten a ti mientras que estén viviendo contigo pero cuando ya no viven contigo pues ni modo ya no hay ya no hay nada pero mientras que estén en casa tienen que saber perdón con los hijos ese pastor hoy no está contando no, no, no quiero que sepan que en la casa tiene sus reglas porque si nosotros no ponemos nuestras reglas entonces los que mandan en nuestra casa son nuestros hijos no somos nosotros ay déjalo ¿cómo que déjalo? no ay déjalo no esta es la casa de Jehová ay pastor usted tan cuadrado no es que sea cuadrado sino que lo que nuestros padres quieren es enseñarnos si yo hubiera entendido lo que mis padres querían para mi vida yo creo que no estuviera no hubiera pasado lo que pasé para poder entender que Dios lo que me estaba dando unos padres que me guiaran pero yo creía que mis padres me odiaban porque no agarraban la onda no me dejaban hacer lo que yo quería pero por qué porque ellos lo que querían era instruirme para que no pasara lo mismo que ellos habían pasado entonces tú como hijo tienes que saber hermano que necesitas acomodarte a las reglas de la casa y tu padre tienes que saber que los que mandan en tu casa eres tú y tu esposa no son tus hijos deja al niño que diga que está bien por eso dice la palabra deja que los niños vengan a mí y los niños van a venir pero hacia el padre no viene a que vengan sino que el padre los llama los trae los quiere y todo porque los niños tarde o temprano van a ir conociendo del amor del señor porque que hubiera dado yo ayer les decía los hermanos que a mí mis padres me hubieran llevado a la iglesia desde niño pero no fue así tuvo que llegar la presión tuvo que llegar la claudicación en sus vidas para sentirse presionados que necesitaban a alguien que les quitara la presión y que les quitara la tentación y ese solo era Dios yo no sé si tú has vivido en presión si te has sentido aprisionado te has sentido con ganas de tirar la toalla pero no es momento en que tire la toalla es momento en que te aferres al señor así como aquel Jacob se aferró y le dijo no te soltaré hasta que me bendigas estoy decepcionado mi hermano me busca me quiere matar ya no sé qué hacer este nombre que tengo que me pusieron es un nombre que lo que me ha traído solo ha venido a traerme desesperación y miedo porque Jacob tenía miedo yo no sé cuál sea tu miedo pero Dios no nos ha hecho cobardes sino nos ha dado fuerza nos ha dado valor nos ha dado amor y dominio propio necesitamos volvernos a Dios wow yo creo que no voy a terminar pero espero que esto hermano voy a dar otro uno más permítame usted unos cinco minutos Soar era una pequeña aldea de Babilonia Soar era algo pequeño un lugar insignificante pero vemos que no salió en el orden que los ángeles le habían dicho de tomar a su mujer y a sus hijas él tomó solo a sus hijas y no a la esposa muchas veces nosotros como hombres no contamos con nuestras esposas o muchas veces las esposas no cuentan con el esposo para qué voy a contar con ese mejor yo solo no cuenta que tus sueños sean los sueños también de él y mira fíjate que quiero aprender no vas a poder bien vamos a poder mija vamos siempre está tu ayuda idónea ella te va a saber no hombre qué va a saber ella no sabe nada qué va a saber ese no sabe nada bien sabe si Dios no te dio el marido que tiene ni la esposa que tienes por gusto él sabe que se puede y que es es la presión que necesitas muchas veces es la salida el pueblo de Dios cláudico con esa termino tan rápido bueno ahorita voy éxodo éxodo 13 17 y sucedió que cuando faraón dejó ir al pueblo dios no los guió dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos aunque estaba cerca porque dijo dios no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea la guerra y se vuelvan a Egipto mire tan lindo no los voy a llevar aquí por los fariseos mejor les voy a dar toda la vuelta les voy a dar para que no se arrepientan porque al ver que va a haber problemas lo que van a hacer haznos volver a Egipto mejor entonces viene el señor y los va a hacer rodear toda la vuelta para no pasar donde están los filisteos mire el señor tan lindo sabía que nos íbamos bueno que nos íbamos porque también nosotros si hubiéramos estado en ese tiempo también hubiéramos sido igual que ellos éxodo 18 Dios que hizo que el pueblo diera y rodeó por el camino del desierto hacia el mar rojo y en orden de batalla subieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto mire en orden de batalla Dios había sacado un ejército pero ellos no se creían como ejército tú eres un guerrero de Dios pero entre veces no crees que eres guerrero de Dios sabes por qué porque muchas veces te acobardas con la primera cosa que te sale viene una piedrita de aquellas que te tienen ahí puliendo te hace se le tiene miedo no hombre Dios te hizo guerrero te hizo guerrera pero tenías que pasar por el desierto para que se fueran viendo tus méritos que necesitabas no crean ustedes que nosotros estamos aquí sólo por estar hemos pasado el miagre en bicicleta muchos hemos perdido oportunidades grandes en nuestra vida muchas veces hemos sido abusados hermano pero más sin embargo Dios en medio de todo eso Él está en el asunto y lo que te dice no veas hacia atrás no claudiques sigue adelante que aunque venga la presión aunque venga la tentación todo lo puedo en Cristo que me fortalece y Él te dará la liberación de eso que estás pasando mi hermano dale el aplauso al Señor necesitamos saber que Él no nos ha dejado sino que Él nos ha dado un poder un amor y un dominio propio no soportaron la presión Jeremías 723 dice sino que los ordenen sino que les ordené estas palabras diciendo obedezcan mi voz y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo y anden en todo el camino que yo les ordene para que les vaya bien mire como el Señor sí que les ordené estas palabras yo sé que sí les ordené estas palabras obedezcan mi voz y yo seré su Dios ustedes serán mi pueblo y anden en todo camino que yo les ordene para que les vaya bien mire solo lo que quiero es que me escuchen lo que quiero es que sepan escuchar si el Señor te dice sal tú tu esposa y tus hijos sal así como Dios te ha dicho si Dios te ha dicho que tú eres el mero mero en tu casa así es no dejes que alguien más tome tu autoridad sino a ti como cabeza como padres padres oh Dios bendito amén padres no el papa padres sepan de que Dios los ha hecho a que sean ustedes la cabeza de su hogar si me ayudas por favor hermano Jeremías 7 24 pero ellos no prestaron atención ni inclinaron su oído para escuchar sino que fueron en pos de sus propios conceptos y de los apetitos de su malvado corazón caminaron hacia atrás y no hacia adelante mire hermano un pueblo terco un pueblo hermano que muchas veces Dios nos dice adelante y vamos para atrás muchas veces Dios nos dirige y nosotros nos vamos por otro lado porque porque nos recordamos de los pepinos de las cebollas de los agos en vez de recordarnos de la misericordia del amor y de la recompensa que Dios se ha dado Dios se ha dado una gran misericordia Dios se ha dado a tus hijos se ha dado a tu esposa a tu esposo valora lo que tienes no claudiques aunque así esté la presión es que pastor mire como tranquilo o tranquila no sea llorón sigue adelante busque del Señor usted no crea que yo no paso mis situaciones también que hay veces que me desespero pero le digo Señor ayúdame 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 a poder entenderte Señor ayúdame a poder amar a la mujer que me has dado Padre ayúdame a amar a mis hijos Señor aunque así sean unos hijos rebeldes déjame amarlos déjame enseñarles déjame poder instruirlos que a pesar que son grandes necesitan una instrucción ahí donde estás hoy el Señor lo que quiere es darte una una palabra de vida una exhortación hoy el Señor te ha dicho que Él te ha puesto como cabeza no como cola y a ti mujer Él te ha puesto como una ayuda idónea una ayuda idónea que trabaja en la casa cuando el marido llega sabe que su amado ha llegado y que necesita atención también y tu cabeza de hogar cuando llegues de tu trabajo y llegues a tu casa sabe bien que la mujer que está ahí tu ayuda idónea está ahí porque te ama no por conveniencia sino que te ama y te tiene tu casa administrada Padre póngase de pie Padre en el nombre de Jesús hoy vengo pidiéndote Señor por estos hogares Padre bendito por estos hogares que hoy han venido hacia aquí Señor reconociendo que somos faltos de muchas cosas de esa enseñanza Señor que necesitamos que en medio de la presión en medio de la tentación nuestra fidelidad es pura Señor y que en medio de esa fidelidad tú tienes una recompensa para nuestras vidas ayúdanos Señor a poder dar la mía extra ayúdanos a ser buenos padres ayúdanos a poder ser dirigentes con nuestros hijos el poder instruirlos enseñarles Señor que tú eres el camino que tú eres la verdad y que tú eres la vida que tú no los has hecho de aquellos que claudican ni de aquellos que se vuelven para atrás sino de aquellos que se van ensanchando viendo el camino que el camino es recto y nosotros vamos a ir ensanchando lo que tú nos has mandado a hacer Padre en el nombre de Jesús yo bendigo a estos hogares bendigo los hogares que nos están viendo a la hora que nos vean el día que nos vean pero sabiendo que Dios aborrece a los que claudican aborrece a los que se vuelven atrás les da recompensa a los que perseveran y que su mirada está hacia adelante y van ensanchándose cada día en el nombre de Jesús le damos gracias Padre gracias Hijo y gracias Espíritu Santo Amén